Ok, estamos de regreso, y espero que esta vez funcione bien el micrófono. Ok, la última vez matamos un rombo, y vamos a quitarle el cuerno, porque el cuerno es bueno. Ahora, ¿qué otra cosa iba a hacer? Bueno, tengo esta cama. Y tenemos que preparar, vamos preparando algunas armas. Tenemos un poco de plata. Tenemos nuestra consola de comunicaciones lista. Tenemos una nueva televisión. Ok. Se suele a que preparen algunas nuevas, este, unas estatuas. La estatua grande, ¿quién la va a preparar? ¿Quién es el que tienen? Es lo mejor artístico. Deadly, que tiene cinco. Vamos a... Esta va a ser... Nueva de cero. Salve de bloques. Ok. Bien, bien. Me gusta como está puesta el área. Está todo bien dentro de lo necesario. Ok, colgando un poco, contando plantas. Vale, ¿cuál va a ser nuestro siguiente proyecto? Bueno, ahora estamos investigando... Shields, escudos, que van a ser útiles. Estamos preparando un par de armas. Todavía no puedo hacer nuestros flatbeds, porque nos falta este algodón. Si tengamos suficiente algodón, prepararemos ese. Vamos a hacer algunas cacerías. Vamos a matar algunas alpacas. O sea, preparar unas camisetas y unos pantalones. ¿Qué es el topazletor? No lo sé, pero voy a hacer una. ¿Qué necesitan los... Están 40 de cero. Vamos a hacer algunos cascos. También vamos a empezar a... A sacar acero compactado. Necesito minar más acero. De tiempo, hay que destruir esto. Y nos va a dar algunos bloques extras. Y nos va a dar algunos bloques extras. Y nos va a dar algunos slacks. Vamos a quitar esto. Vamos a hacer acero para nosotros. Y un pavo, ¿por qué no? Y un pavo, ¿por qué no? Bien, ya empezamos a tener clout. ¿Qué es lo que necesitamos? Deadly está trabajando en la escultura grande. Deadly está trabajando en la escultura grande. A ver qué tal le queda. Noble está trabajando en los... En los cascos. Uy, un casco excelente. Vientos. Ya se los empezaron a poner. Kitten ya tiene uno. Carolina ya tiene uno. Emerald también tiene uno. Vamos a necesitar más cascos. Uy. Qué rápido termino con la escultura. A ver, vamos a ver la escultura que preparó. El terror de Vinny. Esta pieza tiene una... Muestra a Vinny. Moviendo su arma. Con un... Y en sus ojos se ve... Se le puede ver hambre. Un montón de cangrejos huyen del área. El trabajo parece simbolizar la comunidad. La imagen se refiere... A la caravana de Vinny. Derrotando un Stronghold enemigo. Una base enemiga. Uy, interesante. Es cuando derrotamos la base de... Cuando fuimos a atacar la base de los enemigos. Del Outpost que tenían. Vamos... Esta es una... Una estuatura hecha... En dedicación a nuestra gran victoria. Aunque es de calidad pobre. Vamos a ponerla en nuestra... Área de... De entretenimiento. Para que todos puedan... Observar... Estas hermosas estuaturas que muestran el día en el que derrotamos a nuestros... Enemigos. Sin ninguna piedad. ¿Sabe falta vender cosas? Probablemente haga una pequeña caravana específicamente para ir a vender cosas a las zonas cercanas. A las villas cercanas. A las villas cercanas. ¡Bien! Un cuerno de trombo. Estamos quedando sin espacio. Sí, yo creo que es necesario mandar una caravana allá a vender algunas cosas porque estamos muy llenos. A ver... Estos güeyes son nucleales. Compran comida. Compran de todo realmente. Vamos a formar una caravana. Verá. Quiten a Deadly y ya... Carolina. Ok. Ítems. Las vamos a mandar con... Ense de comida. Y las vamos a mandar con... Con... Por qué tengo... Ok. Con estas cosas para venderlas. Ok. Con estas cosas para venderlas. a ver si las compran no creo porque están ok y ruta ok van a mandar van a recoger cosas y vamos a ir a cambiar la escultura hecha por colgar lupo la honestidad de gael está gael puliendo la superficie de una trampa y ya terminó el research y me había fijado puedo hacer producción de drogas necesito eso para hacer producción de medicinas de hecho pero creo que primero vamos a hacer hospital belt ok viene un marcante quien es el mejor en cuestión social nicolás emerald emerald vas a ser nuestra representante vamos a hablar con ellos a ver si quieren comprar algo no venden algunas panteras wow permican plastiacero no 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 traer esto donde están ellos están aquí cerca pero se quedaron a dormir ya falta para que crezcan estas plantas 85 84 falta poco se quita y la esa idea y también que pasen la cerveza al refrigerador porque qué caso tiene tomar cerveza tibia no 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 a nadie les gusta eso que llegan allá otra día a ver te vengo a vender algunas cosas estos arquitos y a cambio que te puedo comprar algunos componentes lo ven bien mal tal y vale si pasa nos libramos de varias cosas todavía me quedan un chingo de pieles y demás ubicar más camisetas y pantalones creo yo una nueva arte excelente wow hola lupo una conversación de noble teniendo una conversación consigo mismo básicamente noble teniendo una conversación una estatua de noble conversando con sí mismo y representa noble atendiendo a su propia fiesta muy bien interesante el arte se llama canción de noble y es de noble hablando con noble atendiendo a la fiesta de noble entonces yo creo que esto va a ir en el cuarto de noble esta también es de noble no me equivoco las dos piezas de arte son de noble hablando con noble y tienen el nombre de noble básicamente la gente la gente adora noble por lo visto voy a tener que empezar a apagar algunas cosas porque podría expandirme de este lado a lo mejor necesitan menos este espacio mínimo abierto para poder este para poder jalar en el que oh rayos carolina se puso de borracha y se va a tomar toda mi cerveza maldición carolina maldita sea esa era para nuestra fiesta maldición si ya no estoy produciendo suficiente energía de hecho estoy perdiendo ok vamos en verano en otoño por cierto mañana sí o sí tengo que construir esto con el solar para esta zona una turbina de viento creo que no sé cuál es el lado de enfrente y cuál es el de atrás yo creo que este es el de enfrente rayos lo construí al revés no importa en teoría del corre aire corre desde acá y llega hasta acá necesito otro muro acá y necesito conductos de poder ok con esto debería tener suficiente poder para el día en teoría tengo tres molinos generando energía una turbina de viento y un generador solar todos tienen casco ya 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 uuuh me va a hacer falta más acero pero creo que ya se me agotó esa beta puede ser necesario buscar acero en otros lados eso tendrán que empezar a hacer los cortes transversales para ver si lo puedo encontrar pero eso será mañana cuando haya más calma uuuh ya está el otro lifre de asalto ok para quien va 4 8 este va a ir para Gaela 12 ya tiene una de las armas 6 deadly 14 nuestra mejor tiradora y por eso tiene el rifle el rifle láser básicamente vamos ya se me llenó ok bien todos esto me da energía de montones también tengo energía suficiente en la turbina de viento aunque esta varía muchísimo depende del viento que esté soplando vamos ahorita ya bajo el viento y por lo tanto ya no está generando energía quizás sea mejor tener dos turbinas digo dos paneles solares pero bueno de momento sirve la turbina uuuh ambrosia el problema de la ambrosia es que es adictiva pero es muy rica vamos a mover vamos a mover reinstalar esto acá y reinstalar esto acá que es esto uuuh lo ves y otra escultura pequeña de la hizo deadly algunas de estas esculturas realmente porque ya tengo todo lleno cuando sean buenas vamos a empezar a reemplazar las esculturas pobres y vamos a vender las esculturas pobres aunque muchas de estas tienen un significado muy especial para nosotros como esta decencia de kitten a kitten by red creo que son las primeras esculturas que se hicieron en la ciudad si el problema es que muchas de estas estatuas aunque son malas tienen un valor sentimental bastante grande la verdad no quiero venderlas por lo mismo uuuh una nave de bienes exépticos una caravana quieren ser flag jackets no lo siento no te puedo dar eso realmente porque ni siquiera he terminado yo de hacer mis propias chaquetas flag voy a cambiar esto y voy a intentar construir algunas mas lo que se hace tengo un granito marval tengo un marval vamos a ver con este wey parece que algo se golpeo aca por lo visto que me puedes vender vamos a vender un cuchillo puedo vender algunas armas tambien las de calidad normal sobre todo revólveres lo que vamos a hacer aquí es hacer esto y deconstruir esta zona bueno no importa fire ok no pasa nada no pasa nada las esclavistas han llegado antes que se acerquen les vamos a comprar bienes pero no personas que conste ok listo perfecto bien ya tenemos un hospital listo trabajando todo muy lindo nos dejaron nos dejaron un regalo bien si tan solo hubiera alguien a quien venderle estas cosas lo siguiente hacer una cama de hospital falta cero y componentes muy bien bueno aquí hay cero los componentes eso si va a ser más complicado nada más hacer un por acá y hacer un por ahí lo que ya no veo son componentes sin duda eso me va a hacer falta vamos de comida 179 podemos empezar a entrenarlos en Howling meteorito meteorito de granito muy bien ok Terly está inspirada para reclutar prisioneros lamentablemente ya no tenemos prisioneros que estamos en el máximo de la colonia tenemos una estatua aquí a nivel normal que nombre más raro es de es una escultura de emerald enterrando a Dora la exploradora vamos a ponerla aquí para que nuestros prisioneros sepan qué le pasa a nuestros enemigos si se meten con nosotros empezando a poner todos los flakbes para evitar ser golpeados muy bien algunos de nivel normal inclusive lo bueno es que el agente solito va a llegar a ponerse estos creo yo Terly ya tiene uno también quiten nicolás ya tiene finy ya tiene jane ya tiene noble claro ya tiene emerald ya tiene ya todos tienen flakbes de hecho todo el mundo tiene puesto flakbes un chaleco antibalas pero no lo sabremos porque emerald decidió celebrar una fiesta y todos están invitados a ella lamentablemente ya no tenemos cerveza que era exactamente lo que queríamos tener para cuando llegara esta fiesta en cualquier caso vamos a hacer algunas cosas porque se está acercando rápidamente el invierno y nos va a hacer falta comida y nos va a hacer y nos va a hacer